Eres campeón nacional y me compito con los que no con quien sea. Pero eso es lo que tiene que ser siempre. Pero nuestra idiosincrasia, muchos de los que comunicamos, nos identificamos con el sentirnos derrotados cuando nunca debió ser así. O sea, nosotros tenemos un bajo nivel de autoestima. ¿Me puedes ganar? Sí, pero ¿vas a vomitar sangre? Si la derrota es una opción cuando yo compito. Pero me voy a sentir derrotado antes. ¿A quién le han hecho creer que somos nosotros menos que los demás? No, 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 de acuerdo. Bueno, entonces tenemos que despertar. En algún momento tenemos que despertar. Nunca hay que sentirse menos que nadie.